Pues una vez que ya decidimos que íbamos a comprar, lo primero que tenemos que pensar es ¿obra nueva o segunda mano? Y sí, eso fue lo que hicimos. Compremos, pero vamos, ¿el qué? Claro, a ver, es que tú vas por la calle y ves los edificios de obra nueva y ya te haces una idea muy clara de cómo va a ser el piso. Claro, hay carteles por todos lados, fotos y tienes hasta un piso piloto para visitar. Oye, pero que los de segunda mano son una buena opción también, ¿eh? No, no, totalmente. Nosotros ya descartamos como obra nueva o de segunda mano. Simplemente nos pusimos a ver y valorar la oferta del mercado. Claro, o sea, vamos delimitando la zona, ¿no? Entonces ya vas viendo los barrios y vas viendo el que tiene las necesidades, que te cubre tus necesidades, ¿no? Exacto, estuvimos caminando por un montón de sitios y al final decidimos por este. Claro, este tenía todo lo que necesitábamos y ya pues empezamos la búsqueda concreta. Exacto, y ya estuvimos pues mirando realmente el precio del mercado del vecindario y a ver cómo nos quedaría pues más o menos nuestro piso. Claro, o sea, eso es importante. O sea, cada localidad o cada zona y tal tiene un valor diferente. Hay unas que se cotizan más el metro cuadrado, otras son más económicas. O sea, también nos encontramos con que muchos pisos necesitan reforma. Esto es algo a tener en cuenta en el precio y en la negociación. Claro que es fundamental saber las reformas que tienes que hacer antes de entrar a vivir porque esto implica la oportunidad de que lo puedas poner a tu gusto. Totalmente, además hay muchos pisos que están sin amueblar. A ver, eso te permite decorarlos completamente a tu gusto, hacerlo tu hogar. O sea, decorarlo rincón a rincón. Es un lugar pues maravilloso poner tus cosas, decorarlo a tu gusto, con las cosas de los dos, claro. Es algo pues muy bonito.